No quiero olvidarme de los malos ratos Le doy vacaciones a mi corazón Subiré el volumen a mi tocasintas Oiré mil veces la misma canción No quiero saber de reglas de etiqueta Cambiaré mi balda por un pantalón Un fin de semana más que está llegando Pásame un yogur del refrigerador Más que un amigo Tú eres más que un amigo Cuento siempre con tu ayuda Si algo va muy mal Más que un amigo Tú eres más que un amigo Todo me resulta fácil Si conmigo estás El teléfono casi me vuelve loca Lo descolgaré para no contestar Hoy te voy a ver, todo es tan diferente Tú tienes las llaves de mi corazón Más que un amigo Tú eres más que un amigo Cuento siempre con tu ayuda Si algo va muy mal Más que un amigo Tú eres más que un amigo Todo me resulta fácil Si conmigo estás Más que un amigo Tú eres más que un amigo Cuento siempre con tu ayuda Si algo va muy mal Más que un amigo Más que un amigo Tú eres más que un amigo Todo me resulta fácil Si conmigo estás Na 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!